Cada año la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo la Reunión Nacional de Horacanes, que consiste en presentar los recursos humanos, técnicos y materiales con los que cuenta la empresa para restablecer el servicio de energía en el menor tiempo posible, en caso de fallas, en el suministro tras el paso de un fenómeno natural. El objetivo es presentar las estrategias y acciones para enfrentar los posibles daños a la infraestructura, antes, durante y después del evento. El compromiso es restablecer el servicio a la brevedad, ya que la electricidad es vital para la reconstrucción de las zonas afectadas. La doceava edición de la Reunión Nacional de Horacanes 2022 se celebró en Bahía de Banderas, Nayarit. Se dividió en dos partes, la demostración de maniobras en campo y la reunión de trabajo, donde las distintas áreas de la CFE dieron a conocer la preparación de la empresa para hacer frente a cualquier contingencia. En el 2017 me tocó participar en la Reunión Nacional de Horacanes, haciendo la maniobra de izaje con helicóptero. Este tipo de maniobras consiste en la llegada del helicóptero, tenemos la estructura previamente armada en piso, llega el helicóptero, la estrobamos, para ello en las retenidas ya se encuentra personal capacitado y preparado para su llegada. Llega el helicóptero, enganchamos la estructura y el helicóptero empieza a hacer sus labores de izaje. Bueno, los postes que están atrás, que tengo a un lado, pesan 199 kilos, 199, pero eso lo vamos a levantar manualmente, ¿para qué? Para en una contingencia estar preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no entran los vehículos ni nada. Con vehículos, pues ellos hacen todo, las grúas, pero ya entrando todo el personal, con ocho personas es más que suficiente para levantar un poste de 199 kilos. Las maniobras de distribución y transmisión se llevaron a cabo con la asistencia de la Unidad de Transportes Aéreos, que facilita los trabajos en las zonas afectadas, mediante el traslado de vehículos, material de trabajo, víveres, medicinas o personal. En las maniobras, los trabajadores exhibieron gran habilidad de ejecución para el pronto restablecimiento del sistema eléctrico. En el transcurso de lo que pasa del año, tenemos dos o tres cursos de diferentes tipos, ya sea de izaje de estructuras, de sembrado de postes, y lo cual nos da la experiencia necesaria para poder resolver de manera adecuada cuando participamos en estas, en las emergencias de huracanes. De la misma forma, la CFE reconoce la importancia de la atención al cliente durante las contingencias a través de los centros de atención móvil, que brindan servicio para el reporte de fallas de manera oportuna. Su prioridad es la atención y servicio en todo momento a sus más de 46 millones de clientes. Este lo utilizamos para poder hacer frente a las partes de desastres que normalmente atendemos, llámese temblores, llámese huracanes, que es lo principal que nos azota precisamente en esta época. Es una manera muy fácil de que, a pesar de que no exista comunicación, que se cargan las líneas de teléfono, que a lo mejor ahí exista una inundación, etc., buscamos los puntos más adecuados para poder llegar con nuestro centro de atención y poder hacer frente precisamente a la atención de necesidades que tienen nuestros clientes. Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones, envió una felicitación al personal a nombre del director general Manuel Barlet Díaz. La parte fundamental de todo este trabajo son los trabajadores de comisión y el señor director les manda una cordial felicitación a todos ustedes. La reunión nacional de huracanes 2022 se transmitió a miles de trabajadores vía intranet y a la sociedad mexicana por redes sociales. De la mano con el SUTERM, la CFE demostró una vez más su capacidad de respuesta ante cualquier desastre natural que afecte a la red eléctrica nacional y ponga en riesgo el suministro. La CFE se declaró lista y lo más importante, con la capacidad de desplazar a miles de trabajadores para restablecer el servicio cada vez en menores tiempos. Son trabajadores con experiencia que han demostrado ser capaces de superar cualquier desafío. Trabajadores comprometidos y orgullosos de pertenecer a la CFE y poder servir a México. SUTERM, Comisión Federal de Electricidad.